El municipio podría adquirir un software con el cual se pretende alertar sobre alguna contingencia natural, el cual a su vez ayudará a que se realicen acciones efectivas en estas situaciones, recibiendo el nombre de Sistema de Alertamiento Templo. Nos hacen una muestra de este tipo de herramientas que podemos utilizar nosotros como gobiernos, tanto estatales como municipales, para utilizarlo a beneficio de la población. Bueno, cabe mencionar que estos instrumentos, esta herramienta electrónica que estamos teniendo o que queremos adquirir, no va a solucionar los problemas. Va a saber en determinado tiempo cuánto vamos a evacuar, cuánta gente tenemos que salvar, cuántos comercios se va a afectar. Eso sí lo podemos saber a tiempo. Esto se le conoce como Sistema de Alertamiento Temprana. El titular de Protección Civil mencionó que se analizan las propuestas de los proveedores de dicho sistema, el cual podría tener un valor aproximado de 200 mil pesos, agregando que este nuevo software beneficiaría a otras dependencias. Este sistema, este proveedor nos lo puso en como 190 mil pesos, o menos de esos 200 mil pesos, que cabe mencionar que no va a ser el único. Vamos a ver con el área de sistemas, o con el área de compras, si hay algún otro proveedor que nos pudiera dar este mismo software. Vamos a ver si lo podemos empatar con los demás sistemas que tiene el municipio, como puede ser con policía, con vialidad, para también que les sirva a ellos como herramienta para sus proyecciones o su trabajo. Cabe señalar que la propuesta de adquirir este sistema se basa en su efectividad comprobada, ya que este sistema ya ha sido adquirido por otros estados como Tabasco y la ciudad de Cancún. Con imágenes de Rocío Aguirre para Vía Noticias, Mildred Mendoza.